En Inglaterra, la reina Isabel II ha abierto el curso político rodeada de la habitual pompa de la monarquía inglesa. Y para la ocasión ha estrenado Carroza, una calesa fabricada con centinares de fragmentos de edificios y barcos históricos que le ha regalado a Australia y que ha costado 3 millones y medio de euros. En su discurso, la reina ha anunciado bajadas de impuestos, entre otras propuestas, del último año de gobierno, antes de las elecciones y en medio del descontento por los recortes. Gracias.